Hola a todos, aquí Mawangel comentando este nuevo gameplay que como veis hoy seguimos aquí en Minecraft Vamos a seguir por donde lo dejamos, voy a bajarle un poquito el volumen a esto porque si no se va a escuchar más el joven que a mi Y a ver, vamos a seguir, bueno de momento no he instalado ningún mod más, vamos a dormir, lo dejamos aquí un poco por la noche Y por la noche tengo miedito, me estoy escuchando cosas por fuera No, no pasa nada En fin, venga, vamos a ver que hacemos hoy, que hacemos hoy En el episodio anterior como ya sabéis encontré lana, encontré la jungla, que por cierto aquí tengo madera de la jungla, creo que voy a ir a por más Y hoy me parece que nos vamos a adentrar en la minita A ver que vamos a llevar hoy, bueno si, voy a decorar un poco mi casita Así con cuadros En serio, ahora me sale esto Ahora me sale este pedazo de trabuco Cago en, pues no, va a ser que no Bueno, bueno eh A ver Que no hay un trabuco que sea solo de 3 Nada tío, es que me sale el Super Mario ese Y me sale el Super, pues nada, venga la calavera quiere quedarse Mira un creeper ahí fuera Que bonito el creeper eh, es precioso, me cago en 10 tío En serio Ahora Bueno por esto lo dejo aquí, así Y esto así, vale Y luego otro cuadrito por aquí Vale, perfecto Mi casita súper decorada Ay que guay Voy a ver si me descargo un pack de texturas Porque vamos A ver voy a cogerme 64 de madera Los palitros que los dejo aquí Voy a cogerme piedra Eh, una espada Pico, pico Mmm, mmm, hacha Esto, bueno no tengo casi antorchas eh Voy a hacerme Voy a hacerme antorchitas Venga bueno, no sé cuánto llevo de vídeo No No me he fijado cuando he empezado En fin Vamos a ponerle que llevo dos minutitos Venga A ver con esto Bueno, los palos que Con esto yo creo que ya podemos bajar a la milla Bueno Voy a bajar también Esto Eh No sé, no sé qué más bajarme Bueno, sí A ver qué tenía aquí Eh Tierra Voy a coger tierra también Y vámonos Vale, con esto Bueno No, mierda Con esto ya podemos empezar El episodio de hoy Que creo que vamos a irnos de mina Vamos a ver Aquí me acuerdo que encontré Una minita En el primer episodio Bastante graciosa Venga, vamos a ver Mirad ahí Poblado, jungla Eso es No sé ¿Os acordáis, no? De De que estuve ahí Bueno, sí En el episodio anterior Vamos Que si no lo has visto Pásate Y míratelo A ver, bueno A ver qué por aquí ¡Wow! Un pollo ¿Qué hace un pollo aquí abajo? En la mina En fin En fin, son cosas Inexplicables Ah, sí, verdad Llegué aquí Ya no había nada más Bueno, pues Habrá que cavar, ¿no? Vamos a picar un poquito A ver Pim, pam Y bueno Como ya sabéis En el vídeo anterior Ya Que dura dos minutos Dos minutos y medio Explico un poco Lo que pasa ¿Por qué no subo Tanto modo Warfare 3 Como antes? Si no lo has visto Pásate Y a ver ¿En qué? Bueno, la 38 Mira, aquí encuentro ya hierro Pues eso Que pásate por el vídeo Ese que Que digo Que ahí explico Por qué no Por qué no subo Tanto Calotuti Como antes Si te Vamos Si sientes curiosidad Si no, pues nada Oye Si puedes vivir tranquilo Yo Ahí me da igual A ver Vamos a seguir cavando Vale Vamos a dejarlo un poco igual Y vamos a ver Si conseguimos Llegar A una capa Lo suficientemente profunda Como para encontrar Diamante Y una vez Encontremos diamante Ya Puedo empezar a Con la serie O sea Con el mod Del Este Con el Equivalent de Change Que como ya visteis En el vídeo Ese que Dije que iba a hacer Una nueva serie Y todo eso Ahí Tengo un montonazo De cosas Vamos a ver Si puedo Conseguir diamante En este primer episodio Sería muy épico La verdad En el tercer episodio Ya encontrar diamante Bueno Tierra Esto es buena señal Siempre dicen Que detrás de la tierra Hay algo bueno Y estamos en la capa 21 O sea que Imagínate Que puede haber por aquí Bueno si tengo la pala Hombre Que no somos pobres Que aquí Una pala de hierro Anda que si Que luego digan Que soy pobre Me cago en 10 Venga Que no tenemos Todo el día Machote Pin Pan Bueno gravilla Con lo que me gusta Mira gravilla Que asco que me da En serio Mira hierro Bueno hierro Algo es algo ¿No? Bueno más hierro Es como detrás de la De la Tierra Hay cosas buenas Cosa buenas Ya tú sabes No hay más nada Venga Más hierro por aquí Hierro por aquí Bueno y carbón No nos podemos quejar ¿Eh? Vamos a ver si Detrás de este carbón Hay diamante ya Lacrem de lacrem Bueno esto lo deja un poco mal Pero se puede acceder Estoy picando Con un pico de hierro ¿Eh? Para que En serio Para que luego digan Que soy pobre Mira toma Pico de hierro ¿Tú tienes un pico de hierro? Yo si Yo pico de piedra Eso no se lo que es Desconozco Lo que es eso Bueno a ver En que capa La 21 Seguimos ¿No? No hemos Seguido bajando Pues nada Hoy toca Mina Que por cierto Ahora que lo pienso En minecraft Podrían poner un sistema De De respiración ¿No? Porque se supone Que en las minas Hay O sea no hay oxígeno casi Bueno oro Vámonos Vámonos Orito oro oro Que bueno No se si lo sabéis Pero con este mod Uy no se acabo subiendo tanto Con este mod Cada cuatro de oro Tienes Un diamante O sea que aquí va un diamante Pero para Poder conseguir Ese diamante Primero necesito Otro diamante Con el que hacer una La esta La piedra filosofal Que vamos a ver Si podemos hacer La piedra filosofal Y demás Aunque para hacer la piedra filosofal Necesitamos redstone Que por cierto Ya acabo de encontrar Redstone Bien Pero también necesitamos glowstone Que eso se consigue Yendo al infierno Y como va uno al infierno Consiguiendo obsidiana Y como se consigue la obsidiana Con un pico de hierro En fin Con esto quiero decir Que primero necesito Cuatro diamantes Bueno En principio necesito Tres Para poder ir al infierno Y otro más Bueno Si necesito Unos seis diamantes A ver Capa trece Bueno Venga Dame diamante Dame diamante por favor Creo que no Bueno aquí hay tierra Esto es buena señal Buena señal Buena señal Buena señal Me gusta la tierra Me gusta la tierra Lo 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 Es que es muy raro ¿No? Que aquí estés en la mina Con tanta piedra Y de repente Oh ¿Esto qué es? Piedra O sea Tierra Muy sospechoso ¿No? En fin Vamos a ver si encontramos Aquí algo Que me estoy dejando El pico de De hierro Aunque tengo mucho ¿No? Pero bueno Eh venga Bueno No sé ni Mover el ratón A ver venga Crucemos los dedos Porfa Por favor Quiero un poquito De diamante Venga vamos Vamos hombre Que quiero Conseguir diamante En el tercer episodio Mira carbón Bueno Me vaya mierda Que yo no quiero carbón Que yo quiero Diamante Venga hombre Enróllate un poco Juego Enróllate Que se enrolle Que se enrolle Pues nada tío Gravilla Tierra Cerro, oro Y carbón Y a ver si encuentro Una mina ya hecha Que sea lo suficientemente Onda Como para que ya El diamante Este que se vea Vamos Y no tener que picar Porque esto de picar Así sin saber Dónde está Es un poco Fastidioso Porque nunca sabes Lo que te puedes encontrar Ya sea una mierda De nada O nada Lo que me pasa a mi Y bueno Venga Vámonos ya para arriba Otra vez Vamos para la minica De nuevo Donde está Vamos a subir Por el camino Las cabras Y Hazte la paca Vámonos Vámonos la paca Bueno por aquí Estoy escuchando Estoy escuchando zombies Bueno Y tanto mira Estaba diciendo De encontrar una mina Esto es Esto es a lo que me refería yo Oh un zombie Oh otro zombie Tan tan Dos Uno para dos Uno para dos Vamos Me lo cargo ahí Bueno turnón Y motivación al máximo Toma Vámonos A ver venga Vamos a poner antorchitas Antorchitas Venga 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 Que aquí Bueno mucho hierro Mucho carbón Pero poco Bueno capa 33 Mira por ahí abajo Tiene pinta de De haber algo Vamos a Picar El carbón Que por cierto Me tengo que hacer Tengo que coger Hierrecito Y todo eso Aunque Bueno No he hecho mal En coger la madera He hecho muy bien Porque así no tengo que subir A por la A por la mesa de crafteo A hacerme un pico Y todo eso Y como tengo aquí hierro Pues me hago un horno Y como tengo carbón Pues ya está Quemo el hierro Y me hago un pico Y me hago un pico de hierro Creo que lo voy a hacer Dentro de Ya Venga si vamos Un Dos Tres Cuatro Esto lo ponemos Vale Espérate Hay que buscar un sitio De donde hemos salido nosotros De De Aquí está claro Bueno pues Lo dejo aquí Eh Dejo esto aquí Nos hacemos un horno Bueno no sé por qué he puesto Ahí estamos Nos ponemos aquí Ahí tenemos esto Pim pam Y Ole Ah bueno si Me voy a hacer también Eh Va si Me lo hago de piedra No pasa nada ¿no? Porque me lo hago de piedra uno No pasa nada No nos vamos a morir En fin A ver A ver que nos encontramos Por aquí Bueno estoy Viendo a ver Convenciendo un poco a mi padre Para Para ver si me compra Un ordenador mejor Que bueno yo le pagaré algo Por supuesto Eso Claro Pero bueno Estoy a ver si lo convenzo Para que me compre Un ordenador Bueno A ver si cuando termine el curso Por las notas o algo Le meto alguna Digo Venga por favor Papi Venga Dame Cómprame la perza A ver si tengo suerte Y así Mejor para todos Sobre todo para Para mi Pero para Bueno Para vosotros también Porque subiré más vídeos A lo mejor subo un vídeo diario Y todo Aunque tenga un internet Un timo internet Los vídeos como no tardarían nada En renderizarse Pues eso espero Pues Más fácil ¿no? En fin Eso es un futuro En verano ya veremos Porque en verano No tenemos clases Espero que no me quede ninguna Y no tener que estudiar No creo que me quede ninguna No Yo soy un chico responsable Que sabe lo que hace Se dedica a los estudios A estudiar Y me voy a callar Porque me vais a pegar Ja ja Venga vamos Vamos a ver Lo que hay por aquí Bueno el hierro Es verdad Vamos a hacernos Dos picos de hierro Somos Los putos amos Ole Y venga Vámonos Que por ahí he visto Tenía buena pinta eso Que había visto Así bueno Voy a dejar El poco hierro Que he conseguido aquí Lo voy a dejar también En el hornito En el hornito Chiquitito ¿Dónde está? Ah no Aquí Yuh Han dicho que tengo poco Poco carbón Y poco hierro ¿Sabes? Ay bueno Vamos a comer un poco Que nuestro personaje Se alimente Y crezca sano y fuerte Y bueno Por aquí también Hay más hierro Venga Pues nada Habrá que dejarlo también En el horno Venga Todo el hierro Aquí En el Horno Eh Ahora Espera a ver Si he puesto el anterior Eh sí Venga Vámonos de Mina Que es de noche Por cierto No lo veis ahí En el minimapa Mira estoy justo encima O sea Justo debajo de mi casa Ah sí Pensaba que eso Comunicaba algo A ver Bueno Se me rompe aquí el pico Venga vamos a ver Que hay por aquí Que hay por aquí Esto tiene pinta Bueno Aquí hay champiñones No 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 subas otra vez Baja ahora Nada Aquí no hay nada Tres champiñones Tres tristes champiñones Pues nada Habrá que seguir Investigando esta mina Estoy escuchando algo Creo que es el agua A ver Vamos a tapar esto Que no me gusta un pelo Las corrientes Eh Carbon por aquí Carbon por allá Más hierro Dios Que en serio Me voy a hinchar a hierro A carbón Carbón Que no falte Vienen a iluminar un poco La mina Para saber Que he estado por aquí Bueno chaval Si es que esta mina Es una mierda Vaya mierda Mina chaval Es que este episodio No sé si llamarlo La mierda La mina de mierda Madre mía En serio Solo hay carbón Y hierro Y bueno oro Que ya lo he cogido Y aquí estoy Escuchando agua A ver Estoy escuchando agua Y zombies A ver Por donde ¿Dónde están? ¿Dónde estáis zombies asquerosos? ¿Están ahí encima? Ahí tengo miedo Venga hombre ¿Dónde estáis? Aquí están Ole Bueno es menos mal Que es agua Pero Mira lo que Que majo el creeper Ah no Pensaba que era un creeper Titi Bueno aquí hay lava Ya ¿Y esto qué es? Bueno pedazo Bueno pedazo mina ¿No? Ese sonido No me gusta Mira creeper Creeper bonito Bueno Ah no Que me muero No 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 Dios Que susto me ha dado Que un poco más y me muero Si no tengo reflejo Así rápido Bueno si es que ahora mismo Me estoy perdiendo en la mina Me estoy adentrando demasiado Con el afán de encontrar Diamante El maldito diamante Bueno si es que cada vez Tiene una capa mayor A ver Nada chaval Que de aquí no salimos Aquí nos encontramos Una mierda Esto lo tendré que inspeccionar Un poquito más a fondo Aunque no me puedo coger De hierro eh De hierro y de carbón Madre de Dios Es que del carbón ya paso Me estoy aburriendo De coger carbón A ver Vamos a poner antorchas Otra antorcha Vamos a poner Champiñones Champiñones bonitos Y hermosos Y a ver Que más hay por aquí Esto que es Esto no es nada Yo paso Ponemos antorcha Bueno es que en serio Cuanto carbón hay aquí Madre mía Las minas de carbón Mira el asqueroso creeper Que ha petado aquí Aquí más hierro Para mi body Ole Y vamos a tapar La lava Que no queremos Disgustos Estoy loquísimo La lava nunca me ha gustado No me ha gustado Un pelo nunca Y Vamos a tapar también el agua No Ahora Vale Venga Que capa Que capa estamos ahora Venga La 44 Es que cada vez Estamos en una capa mayor No se como lo hago Creo que voy a subir A la superficie Hola Me he perdido Estoy perdido Así está Así está la super mina Que hemos encontrado Antes Venga A ver Hierro Hierro Venga Yo luego me voy a coger esto de hierro Y me voy a subir a la superficie Porque con esto he hecho una buena recolecta de hierro Que por cierto Con 64 de hierro Tienes dos diamantes Aunque primero Necesitas tener Un diamante Como ya digo Porque Eso se hace con Con esto Con la Con la piedra filosofal Que se llama Que ya la veréis A ver Por donde Tenemos que salir Aquí Si era por aquí No Bueno Cuatro de hierro Que esto me lo he dejado antes Como soy más chulo que nadie Bueno Cuatro Cuando dices cuatro Dices ocho ¿Sabes? Madre del amor hermoso Esto debe empezar bien Con hierro Y carbón A mí lo que me gustaría conseguir Es un diamante Para poder hacerlo todo A ver Aquí hemos dicho Que no había nada Es verdad Porque una vez que tenga ya Bueno Voy a comer un poco Una vez que tenga un diamante Va a ser todo Coser y cantar Ya lo veréis A ver Por donde era Por donde se salía Quiero salir de aquí Ah Aquí estamos Dieciocho Vamos a quemar el este Y que más Que más vamos a hacer Escapa 37 Es que esta mina Es una mierda Es una mierda De mina Mierda de mina Bueno yo me voy a desesperar Con esto Quiero No sé Va Paso Iba a decir Yo voy a cortar el vídeo Voy a esperar a que A que esto se termine Pero no Vamos a esperar Sí Hombre Claro que sí Vamos a ver Bueno voy a poner ahora El hierro aquí Sí Voy a poner aquí El hierro Y voy a cortar el vídeo aquí Ahora cuando esté todo el hierro Seguimos Venga Hasta ahora Bueno como veis Ya se ha terminado esto Mientras que no estaba grabando He puesto Bueno he quitado la tierra Esta que había aquí Para ver que había debajo He encontrado Un poquito de hierro Que bueno como veis Ya tengo más Este hierro Lo he encontrado también De haberme metido Por aquí abajo Que bueno Como veis He gastado el pico O sea que He conseguido Bastante piedra He escuchado aquí Un esqueleto Puede ser Sí Estoy escuchando Un esqueleto aquí Eso significa Que hay una mina cerca Y si hay una mina cerca Es una mina Que está honda O sea que A ver Aquí arriba No hay nada No Es que estoy con los tritón Y con los tritón Es como en el Call of Duty Se escuchan aquí los pasos Madre mía Bueno los pasos En este caso Los sonidos A ver Nada aquí no No se oye nada Ahora En fin Bueno pues eso Que lleva hasta aquí Y he visto que había Tierra Y digo pues no Venga Vamos a dejarlo aquí Venga vamos a ver Si encontramos algo Bueno se me rompe aquí La pala Así que Con la mano Venga Nada yo paso 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 Bueno pues nada Esto lo voy a dejar aquí Porque se ha hecho un poquito largo Si lo voy a dejar aquí en la mina He conseguido bastantes Materials Bueno bastantes Si Hierro Que es lo Bueno me haré una armadura de hierro Y todo eso supongo Aunque Bueno no se Ya veremos A ver si en el siguiente episodio Ya consigo Eh Yo 50 51 ya de hierro A ver si en el siguiente episodio Consigo algo de diamante Bueno algo de diamante Si Y ya Pues ya nos vemos Venga Lo dejo aquí Ya sabes que Si te ha gustado Like favoritos Y nos vemos en la próxima Hasta luego We